Ustedes saben que las madres, el primer escrache que se hizo fue Astiz. No nos llamábamos escraches, es una palabra de los yanquis. Conseguimos ver dónde bailaba Astiz. Le sacamos una foto bailando con una pila y la pegamos en todos los alrededores de los bailables boletos. Los lugares donde iba él. Y preguntamos, ¿sabés con quién estás bailando vos ahora? No se imaginan ustedes a las madres, viejas como somos, pegando con un enrundo y escribiendo con una de los sols las paredes de los bailables. Después, un día me dijeron dónde estaba Macea, en una cinta. Ahí nos montamos, ya teníamos una combi, salimos corriendo con la combi, nos hablaban por teléfono. No esta combi, ¿dónde está que teníamos? ¿Dónde está más vieja? Que no fuéramos por ahí, que no era. Le digo, mire, vamos porque seguro que hay alguien que no quiere que lleguemos. Llegamos antes que la cana. El tipo vivía en una mansión toda rodeada con un tremendo paredón. Ahí íbamos llevando una bandera, el libro de Mancera que habíamos hecho las madres. Y un periodista me prestó la escalera. Me trepé al portón y de ahí le empecé a tirar todo lo que tenía. En el tiempo salió por dos cristonas. Y nosotros igual le invitamos muy todos. ¿Y saben qué pasó? Que la gente de los alrededores que se enteró que estaba él, nos pidió que marcháramos. Y marchamos con toda la gente que vivía en los alrededores, repudiendo la presencia de tremendo asesinos en ese lugar. El otro hecho político muy fuerte que también las madres hicimos, cuando nos avisan, me avisan a mí, que lo habían insultado a Videla, que estaba en su casa. Me avisaron a las doce de la noche. La llamé a las madres y le dije, a las dos de la mañana tenemos que estar en la puerta de la casa de Videla tal elección, tal número. Y ahí caímos. Unas cuantas, las más locas, porque las otras estaban acostadas. Así que las más locas fuimos. Empezamos a tocar el tifre en todas las casas. ¿Quién sabe cómo tiene que estar viviendo? ¡Oh, un asesino vive en tal lugar! Eso hicimos. A las nueve de la mañana. No por valiente. No, no. Por decidida. Por pensar que era como que nuestros hijos se dieran cuenta que los estábamos encontrando donde fueran. Que no se iban a escapar. Y ahí nace la consigna como la nazi le va a pasar. Donde vayan los iremos a buscar. Y después tuvimos la dicha inmensa de que viniera Néstor. Ese gran hombre. El niño era muy bien, perdón. Y nos dijo que iba a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno sus convicciones. Que era por casualidad, o por los votos de la gente que estaba ahí, que la Casa de Gobierno era nuestra. Que podíamos ir cuando querían y fue verdad. Hizo bajar los cuadros, sacó de sus puestos a unas 60 generales de un día, nos mostró que era nuestro hijo de verdad. Y después, nos hizo creer en la política. Nos hizo sentir que la política era nuestra, nos hizo sentir la patria, nos hizo sentir la bandera, el himno. Tomámoslo como propio. Y luego Cristina, esta gran mujer. Esta gran mujer que está haciendo más de lo que puede. Que ayer le pidió que no le pongan palos en la rueda, porque hay muchos que dicen que cuando era privado todo era mejor. Y entre medio de todo eso tuvimos la traición, el robo, la locura de los Jobbender. Esa banda que se armó con gente que parecía amiga, Jobbender y compañía, Patricia Alonso. Suerte de banda, más de 40, para robarnos a las madres, para destruir a las madres. En realidad lo que se proponía era la destrucción de las madres. Que nos quedáramos en grado. Por suerte, la fuerza de las madres, la lluvia infinita de un montón de gente, hace que hoy las madres, ya no es uno más uno o dos, sino que uno más uno son millones para nosotras, que vinieron, que aportaron, que nos trajeron, que nos acompañaron, que hacen que hoy tengamos más radio, más universidad, más cosas, más proyectos, cada vez más. Aplausos. Para seguir hablando, para seguir decidiendo. El otro soy yo. Es una consigna impresionante que tiene que ver con todo. Pero no nos quedemos en la consigna. Demostremos que es verdad, que somos capaces de dar nuestra vida. Pero darla entregada no para que nos maten, entregarla en una tarea, en lo que deseamos hacer, pero bien. No nos pasemos de reunión en reunión. Es maravilloso que los jóvenes hagan política. Es cierto que lo que pasó en La Plata, en la inundación, es una cosa horrible. Pero qué bueno lo que pasó con los pibes. Todavía siguen trabajando. La lucha jamás es sin un tiempo. La sangre no es sin un tiempo. Cuando hay otro que levanta las mismas banderas, se las defiende con las mismas ganas, con la misma garra, con la misma voluntad. No alcanza con decir a los compañeros desaparecidos de llenarnos la boca. Alcanza con que levantemos tus mismas banderas, con la misma fuerza, con las mismas ganas, con la misma garra. Diga a los jóvenes que hoy levantan las mismas banderas de su equipo. Hasta pronto.